Vamos con nuestra siguiente representante de Guatemala, Camila Sofía Ordón. Lidísima Camila. Bueno, es un extraño típico de Guatemala. Un aplauso para la Camila Sofía Ordón, representando este hermoso país centroamericano de Guatemala. A ver, los chapines, a ver dónde están esas banderas de comunidad chapina. Lidísima Camila Sofía Ordón. Muy bien. Vamos con la representante de Bolivia, Lorraine Terán. Lorraine Terán representa al hermoso país sudamericano Bolivia. ¡Bolivia! 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 Llamamos para completar el grupo preinfantil a la linda representante de la República Dominicana, María Victoria Ortega. Llamamos para completar el grupo preinfantil a la linda representante de la República Dominicana. Llamamos para completar el grupo preinfantil a la linda representante de la República Dominicana. Muy bien. Ahora sí, ellas son las candidatas de la categoría preinfantil. Todas, por favor. A ver, vamos con un destino general de todas y apreciamos las barras que están aplaudiendo a nuestra linda. Ahora sí, para la foto, oficial, por favor. Ellas son nuestras candidatas, ellas son las candidatas pre-infantil, diciendo que el traje quítico es un país representado. El momento de la fotografía, todos, por favor. Colombia, Guatemala, República Dominicana, Bolivia. ¡Aplausos! Ahora sí, ya nos podemos ir, niñas. ¡Vamos! ¡Gracias! La niña se va para el campo a la siguiente. ¡Despedámoslas con un fuerte abrazo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! Ok, nos alistamos para recibir las candidatas de la categoría infantil y llamamos en primer lugar a la representante de El Salvador, Melani Ruiz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un aplauso representando a los guanacos. ¡Ahora está los guanacos del Flamengo! Hermoso país centroamericano. Ella es Melán Ruiz en San Valor. Aplausos para Melán Ruiz en San Valor. Esa siembra con su caminación sin mirar en San Valor. ¡Ahora llamamos a nuestra representante del Perú, Cassandra Cruz! Un aplauso para Cassandra Cruz representando al hermoso país sudamericano Perú. Un aplauso para Cassandra, las banderas del Perú. Y la abuela más emocionada que la candidata. ¡Bienísima! Cassandra Cruz del Perú. ¡Ahora llamamos a nuestra otra representante de Bolivia, Rafaela Alvarado! ¡Aplausos para Rafaela! ¡Aplausos para nadzieję! ¡Apaul Dá alá! ¡Aplausos para wiel İşte! ¡Apaul Bás! ¡Apabaila Alvarado! ¡Apaul Bás! ¡Apaul Bás! ¡Apaul Bás! ¡Apaul Bás! Hermosísima niña, hermosísima comunidad, hermoso país, Bolivia. Un aplauso para Rafael Alvarado. Ok, vamos. Ahora vamos a llamar a nuestra otra representante de Guatemala, Yajindi Marroquín. Un aplauso para Yajindi Marroquín, de nuestro hermoso país, Guatemala. Yajindi es de padres guatemaltecos, nacidos. Eso, ahí tiene la música de Guatemala. Vamos. Por favor, repita la pasarela, Fabrita, repita la pasarela. La que no hay música, repita la pasarela a esa linda niña, Yajindi Marroquín. Muy hermoso país de Centroamérica. Un aplauso para Yajindi Marroquín. Gracias. Ahora llamamos a la otra representante de República Dominicana, Yajindi Rosario. Marriere. Y llamamos a la otra representante de El Salvador, Yosni Ramírez. Llega Yosni Ramírez representando el hermoso país en El Salvador, un aplauso para esta linda representante de este país centroamericano, El Salvador, Centroamérica, Guanaco. Muy bien, aplauso para Yosni Ramírez de El Salvador. Y ahora sí, todas van a despedirnos, por favor. Ellas son todas nuestras candidatas de categoría infantil. Hermosísimas. Ahí tienen a nuestras candidatas de la categoría infantil. Ahora se quedan para la fotografía, por favor. Ahora sí, esta es la fotografía para todos los familiares que quieran aplaudir El Salvador, Perú, Bolivia, Guatemala, República Dominicana. ¡Nuestras lindas niñas infantiles! Muchas gracias. ¡Olivia! 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 Por lo tanto, solamente queríamos apreciar con mucho orgullo esta niña blusca, el traje típico de nuestros, del país de nuestros padres, porque ellas son americanas todas. Y ahora sí, primero que llegan, a ver si la puerta social es la gente de la gente de país. Gracias. de la historia nuestra caballero dice ¡Dice! 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 En los años 1600 cuando el día nos mandó estaba trayendo en la cadena aquella historia vivió con su patrín llenaban de sombreros africanos en cadena rechazó a mi tierra y esta viva es el renguas 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 que nos vives a los pies y esta viva es el renguas muchas ru bits muchas ruas las que se ve la acercada hasta la caja de la noche que te cuesta la alegría a la noche a la noche a la noche ¡Dice! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo!